bien entonces comenzaremos con el tema 1 por algo hay que empezar elementos de pesca para embarque una caña fibra de vidrio de 1.20 de largo con portarril normal no tiene que tener un portarril porque si no tenés que atarlo como aquello que hacíamos con las cubiertas de bicicleta pero hoy día ya vienen con la viste con la rosquita y metes el ril ahí y arriba un ril frontal o rotativo mi preferencia es rotativo que querés que te diga con 50 metros de tanza la cual tiene que tener un diámetro de 0 70 si very strong muy dura eso el juani vamos a lo que quieras yo te estoy transmitiendo las vivencias del juani y las dificultades que podés vos después te voy a comentar si tenés un ril con tanza de 0.25 0.30 0.40 etcétera etcétera bien por supuesto tenés que tener una valijita o una valija porta objeto para la pesca sin lugar a duda que llevo yo en eso 6 plomadas de 60 gramos aproximadamente una docena 12 normal no de anzuelos repartidos en medianos y grandes dos de los cuales por supuesto que lo llevo empatillado con el chicote pero le pongo alrededor alambre fino para qué imagínate si agarras una anchoa y en vez de morderte el anzuelo te muerde se mete todo el anzuelo y tanza fuiste sin embargo si tenés el alambre no puede morder no lo rompe lleva además valga la redundancia 30 metros de tanza de repuesto en un carretel o en dos o en un palito enroscado no te preocupes pero lleva tanza de repuesto por las dudas siempre es necesaria dos cuchillos uno de filetear uno común una cuchilla que siempre puede ser importante cuando vos agarras una pieza grande darle un machacazo entre lo que es la cabeza y el lomo un afilador yo uso tengo un afilador que es un tipo vaina pero lo más aconsejable para el juani es un pedazo de adoquín y pim pum y pam y ahí le afilas por supuesto hay una tabla para cortar la carnada imprescindible porque si no llevas carnada no podés pescar no podés inventar nada si tirás un anzuelo a fondo estamos hablando de pescar barque y de costa igual si no le pones nada no vas a sacar nada trapos viejos que importancia porque encarnas que agarras la pieza que sacaste el pescado y no podés estar permanentemente con los guantes entonces trapo viejo guantes ni que hablar un buen guante corrugado cuestión de que para para aquellos pescados que ya están arriba del barco congrio chucho rayas mochuelos todos esos pescados que tienen su complicación o peligrosidad por las espinas por las púas principalmente el mochuelo ni que hablar yo llevo aparte un alicate de corte para cortarle justamente esas púas a los pescados principalmente al mochuelo que tiene una en cada costado en sus aletas y una arriba en el lomo llevo además alambre de repuesto un par de metros el bichero fundamental a donde salgas siempre que tiene un bichero con dos metros te va a dar el grosor de lo que viene a ser el palo o el aluminio de un palo escoba puede ser madera puede ser aluminio y en la punta ponele lo que viene a ser justamente el bichero con el gancho que sea si podés de aluminio o de plástico no le pongas acero porque es caro un calderín mediano si tenés uno de mango rebatible que hay porque yo lo tengo este mucho mejor porque no te ocupa el lugar si es una lancha chica estamos hablando siempre de una lancha de 5 metros de lora no más para la base de todo aquel que quiere ir a pescar por qué el calderín si vos tenés una pieza que estás levantando y que es media pesada y que te cuesta porque pelea bajo del agua y todo lo demás y pelea y se pudo haber desprendido algo del anzuelo y está agarrado ahí cuánto cuánto cuando vos levantás y todavía estás fuera de la embarcación es fundamental ponerle un calderín para que si se desprende la pieza quede adentro del calderín ya es diferente si vos ya estás adentro de la embarcación con la pieza entonces no tenés mayor inconveniente porque te va a caer dentro de la embarcación normal ¿no? una bolsa grande de red para guardar el pescado tiene que ser grande porque con todo esto lo que vas a sacar olvídate va a ser de pesca y venga pesca y venga el armado del ril para pescar ¿cómo lo prepara el Juani? inicio con plomada de 60 gramos con el propósito de qué? de sensibilizar el pique por ejemplo la brótela trata de chupar absorber no muerde prácticamente y si no tenés algo liviano si tenés una plomada que pese más de 100 gramos no la arrastra entonces el anzuelo que está ahí te afana la carnada porque no logra tirar de la plomada a ver si me explico ¿no? que capaz que no me explico yo trato entonces 60 gramos es una plomada livianita y la pieza que está ahí abajo el pez van a llamarle pescado porque el pescado es después que lo pescaste ¿verdad? primero el pez después el pescado porque ya está afuera estamos hablando del pez entonces si es un un pez que no muerde no vas a sentir prácticamente la picada eso es como norma es el planteo que yo me hago cuando voy a pescar y preparo el ril aparte de la línea hago un chicote con dos anzuelos estoy hablando en barque siempre ¿no? pesca en barque es esto ¿eh? está la plomada aquí pongo un anzuelo por arriba que esté a 30 centímetros de la plomada y el otro 30 centímetros por debajo de la plomada por supuesto que esta base de elementos que te doy es tanto para tu propia embarcación si es que te vas a iniciar en esto o si vas a ir a pescar en otra embarcación tanto sea de un amigo o si le pagas a alguien que hay en varios lados donde vos te embarcas pagaste un boleto y vas a pescar y ahí tenés esta base que te va a servir por supuesto que después vas a ir agregándole cosas normal pero estamos hablando para aquellos que recién se inician para el que ya está esto ni lo es ¿para qué? bien si tenés una embarcación propia ahora vamos a eso ¿qué vas a precisar? primero una lista de elementos a chequear importantes siempre hablando perdonad que reitere con una embarcación hasta 5 metros más o menos un poco más un poco menos Juan y yo tuvero canal que nació en febrero por lo menos eso creo acá todos te vemos abuelo youtubero verdadero empezaste con cero y ahora somos todos juaneteros porque somos con cero con cero